4 y 40 de la tarde de este sábado, acabo de volver a mi casa después de un día, llamémoslo, de, no sé si a trabajo, pero de ayudar a familia con proyectos de trabajo. A esta hora ya pocas ganas de cafeína, de hecho tengo poco apetito hoy, así que me voy a hacer un té herbal, voy a hacerme un favorito Maple Pecan Danish, es como un té herbal básicamente, entonces lo voy a hacer acá directamente en mi tacita que tiene el filtro, lo dejo soltar unos 5 minutos y listo. Hola a todos, soy Mara y bienvenidos a un nuevo video, ya es sábado 22 de junio y si pruebo este té ya me voy a quemar, entonces dejemos que se enfríe un poco, bienvenidos a un vlog más, estos son videos diarios mucho más informales donde yo te muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando y hoy siendo sábado fue un día un poco atípico, yo normalmente los fines de semana por la mañana estoy acá en la casa, voy al gimnasio, esto y lo otro, pero hoy salí desde temprano una familiar, gran amiga también, persona muy importante para mí, y hoy tenía un curso, estaba haciendo como un taller online y lo iba a grabar para compartirlo con las personas que no se podían compartir, conectar en vivo, entonces estuve básicamente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la casa de Carmen, muchos de ustedes la conocen, una persona muy importante para mí a lo largo de los años, de verdad, de las personas más importantes en mi vida, así sea desde un nuevo lugar, hace un par de años, sigue siendo alguien muy presente en mi vida, sé que a veces como que preguntan por ella los que no la ven hace años, y aunque sigue muy, muy, muy presente en mi vida, hace un par de años es desde otro lugar y lo he como que explicado por aquí y por allá, sin dar detalles porque pues, ajá, no, no se trata de eso en este momento como que este canal, pero sé que a veces sí preguntan por ella, entonces el caso es un taller espectacular, algo que me encanta de los talleres de Carmen, de verdad, soy como su fan número uno, aparte de que es material increíble en cuanto a, no sé, como que desde un punto de vista como psicológico, uno regalarse estos espacios, ya sea uno ir a terapia o ir a talleres donde aprende como de heridas de infancia, X o Y, siempre aprende un montón, creo que he ido a todos sus talleres y en esta ocasión siendo como un poco producción y asistencia, amigos, independiente ustedes que dones o habilidades tengan, a veces es chévere como que uno ofrecerle esas habilidades, dones o experiencia a amigos y familiares que tienen como que un emprendimiento o algo, me estoy inventando, si tú por ejemplo tienes un camión grande, cierto, me estoy inventando, incluso para la vida, saben como, si tienes un camión grande y sabes que un familiar tuyo, un amigo se va a mudar, se tiene que trastear, tiene que mover un sofá, tener una red de apoyo y tener un grupo de apoyo, ya sea familia biológica, la familia que elegiste, tus amigos, tus compañeros de trabajo muy cercanos, como que uno poder, pues genuinamente sin esperar nada a cambio, uno ser la red de apoyo de personas, ya sea con el camión, con tus habilidades de grabar, editar y subir videos, como a plataformas para cursos, cocinando cuando tus amigos tienen un día ocupado, como que todos nosotros tenemos un montón de habilidades y un montón, sí, de cosas que podemos compartir con esa red de apoyo y a veces se nos olvida que las personas cercanas a nosotras puede que estén pasando pues momentos, ya sea buenos o malos, lo que sea, pero igual que es chévere que esas personas vengan a nosotras y nos pregunten que necesitan, también es chévere decir como que necesitan, el caso es, hoy sabía que íbamos a estar como súper súper ocupadas, entonces incluso llevé comida para el desayuno y para el almuerzo, hice un pésimo trabajo grabando lo que fue mi mañana, pero ya hice dos comidas aprovechando una vez más el meal prep que tenía, entonces básicamente esto ha sido mi día hasta ahora. ¡Hola, Panchi! Buenos días, mi amor. Ayer me arranqué todo y les voy a enterrar, entonces llegué a la casa y me lo terminé de quitar, a ver si me los pinto hoy. Voy a llevar comida para mis amigas y para mí, para hoy. Estos son el Egg Roll in a Bowl, que es lo más espectacular del mundo y también solo por si acaso, Panchi, tú ya sabes que me voy temprano, ¿cierto? He estado súper juiciosa, no solo comiéndome el meal prep, sino mi familia está feliz recibiendo los shuffles de mantequilla de almendras y el pudín de proteína. Entonces voy a llevar eso, café para llevar, me voy a terminar este poquito de café y lavarme los dientes y salir. ¡Suscríbete! Ven, Mali. Mila, oigan ustedes, son gatitos, pero ¿a dónde van? Tres, dos, tres, 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 cuatro. Gracias por ver el video. 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 ¿Cierto? Porque a veces como que nos damos como ya voy a cambiar mi vida hoy y hoy me llegó el periodo y hoy voy a comenzar keto. No comiences la dieta keto durante tu periodo menstrual porque normalmente para muchísimas mujeres son días súper difíciles. Entonces no pretendas que tu cuerpo pueda como adaptarse rápido a la cetosis, que no tengas cólico, que todo esto y te sientas súper bien. Entonces pongámonos las cosas fáciles. Entonces normalmente el mejor momento para iniciar un cambio de alimentación vendría siendo como la segunda semana de tu ciclo a partir del día 7, como que ya otra vez está la energía arriba. Ya otra vez tenemos ganas como de comernos al mundo. Entonces la pequeña recomendación de hoy, esos cambios importantes, seamos como más dulces con nosotros mismos y no tengamos como expectativas y realistas sobre lo que nuestro cuerpo puede hacer en días en donde está como que trabajando al doble. También lo hemos hablado, pero es súper normal en los días premenstruales que te dé más hambre. A mí hay días que me da más hambre, hay días que se me quita el apatito, pero tu cuerpo necesita más energía. Entonces como que es normal si ese día incrementa un poquito tu gasto, tu requerimiento calórico y quieres comer un poquito más, dependiendo cuáles son tus objetivos claramente. Pero sí hay una explicación y es que en la mayoría de mujeres sube el gasto calórico durante esos días. Entonces eso por ese lado, por eso nos dan antojos de chocolate, nuestro cuerpo es inteligente. Y sabe que un poquito de chocolate puede traer muchísimas calorías. Entonces sí, no te estás inventando que tienes antojos, pero la realidad es que también cuando dejas el azúcar y comienzas a comer más bajo en carbohidratos, tus antojos van a ser diferentes. Van a ser un poco más como que mi cuerpo necesita más energía, pero ya una vez como que dejas la adicción del azúcar, no necesariamente vas a tener que comer postres. Porque saben, como que algo que yo estos días que me siento bastante mal como con los cólicos y eso, la endometriosis definitivamente como que lo vuelve peor. Pero algo que sí me ha ayudado en los últimos años es en esos días, aunque soy relajada en cuanto a mi alimentación, mejor dicho, como que si tengo hambre, como más. Si no tengo hambre, no me obligo a comer. Lo que sí no hago es como que comer cosas que sé que me van a caer mal. Si yo muy de vez en cuando me voy a comer unos tacos o sushi o lo que sea o algo alto en carbohidrato o cosas que yo misma sé que a veces me caen pesado. Los días del periodo lo evito porque para qué me quiero sentir mal por lado y lado. Siempre les digo esto todos los meses, pero es que todos los meses es el recordatorio. Lo otro es usa ropa cómoda, ¿cierto? Como no es el día para ponerte esos jeans, no es el día para ponerte los jeans, joggers, leggings, ropa cómoda, amiga. Ya son días complicados por sí mismos. No es necesario ponerse los jeans apretados el día que uno se siente inflado el doble. Entonces, bueno, voy a tomarme esto y ahorita nos vemos a ver si como algo más. Entonces, todo esto fue tremendo pedido. Me llegó esta semana de mi casillero de SM Cargo. Ya hablamos de los electrolitos, pero así es que, digamos, estos electrolitos de Element solo tienen envío en Estados Unidos y en Canadá en este momento. Yo ya les he hablado, les he dicho lo mucho que todas las personas fuera de esos países también. Les gustaría pedirlos yo como hago para que me lleguen a Colombia por mi casillero de SM Cargo. SM Cargo Express. Así, tal cual. Y algo que me gusta de ellos es que yo normalmente espero a que se acumulen varias compras y lo mando a traer todo junto. Acá todo es como relativamente pesado, pero a veces saben como que si yo hubiera hecho mi pedido de Element. Y aparte mando tres camisetas, dos libros, esto, lo otro, pues ellos hacen eso. Entonces, esto, no sé si se acuerdan que fue el pedido que hice de Perfect Keto aprovechando la promoción de Memorial Day, que era hasta 35% descuento. Entonces, literal, por eso compré seis colágenos, porque es básicamente lo que necesito los próximos seis meses, hasta que sea la próxima promoción grande, que es en Black Friday final de noviembre. Igual, siempre que quieran pedir con Perfect Keto, tengo código de descuento para ustedes, o Manuela 20 o Manuela 15, el caso. Decidí solo comprar sin sabor, porque es el que más he estado usando, entonces un poco monotemática, pero ajá. También compré cetonas exógenas de fresa, de limonada de fresa, de vez en cuando tomo, me gustan. Hemos hablado de esto en el pasado, de por qué hoy en día a veces tomo cetonas exógenas, y no tiene que ver con, no tiene que ver como por estar en más cetosis, ni nada de eso en mi caso. También pedí MCT de tostada de canela, porque se me hizo rico. Yo hace rato no compro MCT de algún sabor, y el que ya se me está acabando es el de matcha, que no sé por qué descontinuaron ese sabor. Bueno, de regalo mandaron estos como paqueticos individuales de colágeno, que se me hace súper chévere. Esto es lo que normalmente pido de ailment, y no sé si se acuerdan, pues seguro sí, si ven los vlogs, todas estas semanas en New Mexico había estado tomando los nuevos, la nueva presentación, que es en lata. Obviamente esto es pesadísimo, creo que me oyeron decir eso, porque esto, ellos me lo mandaron hasta acá, como excepción. Entonces, pues confieso que me siento muy consentida y querida, pues porque sé que, pues sé que el envío de cosas así, de pesadas, pues no es algo que yo, que yo mandaría a Colombia. Pero, si están en Colombia y quieren pedir el documento en otros países en donde haya casillero, siempre, pues esto no pesa nada. Pero entonces, pues nada, voy a aprovechar. ¡Qué felicidad! Ya vieron que llevé donde carmen unos, a ella le encanta también. Entonces, nada, guardar estos en la nevera, ir tomándolos poco a poco, ¡qué delicia! Y esto, pues sí, sí, están en Estados Unidos o Canadá, amigos, pídanlos, no saben lo ricos que son. Es lo mismo, literal, tiene lo mismo, pero pues esto ya es como bebida con gas. Para mí esto es como más, sí, ya me han visto tomarlos, mejor dicho. Me fascina este tema. Entonces, nada, les quería mostrar, pues lo que fueron las compras. Acá está mi bebé Panchi. Y no sé, no sé, pensé que tenía más hambre de la esperada, de en ese momento como que con los cólicos se me quitó el apetito tenaz. ¿Cierto, mi amor? ¡Suscríbete al canal!